En nuestro país, con mucho esfuerzo compartido, pero sin ayuda alguna del FMI, hemos logrado importantísimos avances en esta lucha por la equidad. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las políticas que nos condujeron al default. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, la no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé, que los presidentes desean y quieren. Muchísimas gracias.